...tenería el flujo de información como debiera, pero sí tenemos nosotros conocimiento de muchas importaciones por parte de comerciantes aquí locales y de nuestros agentes aduanales que también forman parte aquí de Cámara de una u otra manera, tenemos buena comunicación con ellos en el sentido de que sí se han dado importaciones de producto chino y es por ello que bueno para esta época de Isenbrina y para esta época del buen fin vamos a tener más producto chino aquí en nuestros comercios que bueno viene a dar una mejor competitividad para el comercio de la vecina Chine Paso en el sentido de que podemos ofertar estos productos que son de una mano de obra mucho más barata que la de muchas partes del mundo ¿Los productos son de comercio en general, en especial de ropa? No, ahí en el comercio en general hay muchos productos de accesorios, accesorios para teléfonos, collares, ropa en todo el comercio en general han sido productos que se han podido importar uno de los más beneficiados ha sido el producto de ropa, que es algo que no contábamos el año pasado y hoy ya lo tenemos en nuestra sala que es todo aquella vestimenta de producto fabricado en China Son productos que pueden ser mejores en competitividad y de menor precio para el público en general pero son productos que nada más usan el territorio americano como de tránsito y al final de cuentas ya son más competitivos ante el mercado de paso obviamente mucha gente todavía está yéndose por el producto de menor precio aunque sea producto chino que a lo mejor es un poquito de menor calidad pero pues por las necesidades de nuestras familias aquí y bueno ya tenemos que nosotros valorar a la hora de comprar que es lo que estamos comprando porque hay de todo en el mercado para el reportero Marieta Carca